¡Hey tú! ¿Estás cansado de pelear contra el dragón de león? Pues bueno, sí, ya sé que es demasiado fácil matar a este dragoncito o dragonzuela porque si suelta un huevo entonces sería dragona Pues sí, es bastante fácil También sabemos que el Wither es muy fácil Así que si ya estás cansado de pelear contra estos mobs y quieres un reto... Ah, ok, este, sí Eh, pero lo maté, eh Lo maté, que todos queden claro que lo maté Aquí tengo la estrella del Wither Pero bueno, si ya estás cansado de pelear contra estos dos mobs que son los más difíciles de Minecraft Pues hoy te traigo la solución Prepárate porque necesitarás inframundita nivel 1000 de protección Y sí, hablo del Wither Strom Como ven, por acá lo tenemos en la mano que este mod lo agregará Y ok, está bastante chetado Como ven, me destrozó de una sola explosión Y ahí como ven, me está lanzando las calaveras del Wither Que, eh, pues bueno, hace muchísimos trucos de magia Levanta tierra y tal Y todo eso lo hace para transformarse en el Wither más poderoso de todo Minecraft O el Wither Strom de todo Minecraft Así que, pues vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver su evolución Cómo es que nos destroza Y cómo es que va cambiando de forma Porque sí, como ven aquí estas partículas O estos pequeños trozos de tierra y piedras Que están flotando por acá Es para que el mismo mob evolucione Como ven, se lo está tragando para evolucionar Y pues poco a poco va evolucionando Como ven, tiene un bloque de comandos Que está bastante, bastante bien Y el mob en sí está bastante tocho O sea, realmente yo no recomiendo que peleen contra él Al menos que sea nivel dios Pues sí, ahí sí pelearán contra él Porque igual tiene un indicador de vida Así que, pues por esa parte no hay tanto problema Como ven, por acá ya está evolucionando un poquitito más El Wither Strom Pero ahora sí no llega a su forma máxima Aún está en tamaño pequeñísimo Porque es enorme Lo que le sigue de enorme Es una bestialidad este Wither Así que bueno, como ven Ahí tiene unos poderes oculares bastante hermosos Y como ven aquí llega casi, casi a su punto final Ahí lo vemos como a la mitad más o menos Y como ven pues está haciendo un poco de daño Porque sí se quedó aquí atrapado entre las piedras Pero una vez termine pues va a salir Por acá como ven ya está la tormenta lanzando rayos Comiéndose hasta los mobs O sea, es un mob que mata a cualquier mod Y cualquier persona que se le atraviese O sea, está bastante chetado Hasta un creeper eléctrico lo mata Ahí como ven ya está casi, casi en su forma final Aún no es su forma final Le falta un poquitín más Pero pues ya lo estamos viendo por acá abajo Que está pues ya terminando su forma final Y sí, para terminar su forma final Aún le falta un resto Así que por aquí voy a dejar este video Espero que prueben este mod Y si es que son bastante valientes O sea, yo los reto a que sean valientes Y prueben este mod Así que bueno familia Yo me despido Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos hasta un próximo video Mi nombre es Encuatro Adiós